Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura que es precisamente de la última película del superhéroe Batman llamada The Batman que se estrenó precisamente en marzo de este año 2022 y bueno en esta ocasión se trata de una figura de 30 centímetros, en esta ocasión de la antiheroína Catwoman o como se le conoce acá en Hispanoamérica como Gatubela o sea cuyo nombre real es Selina Kyle y bueno en esta ocasión es de una marca juguetera canadiense llamada Spinmasters que como sabemos ahora Spinmasters posee la licencia de las figuras de DC Comics que antes las tenía Mattel y ahora las tiene Spinmasters y bueno ahora en esta ocasión el video review se trata de la figura de Selina Kyle o en otras palabras Catwoman de la película de Batman versión 30 centímetros de la marca Spinmasters bueno acá pueden ver esta figura como yo ya le dije precisamente esta es Selina Kyle o sea Catwoman y bueno recordemos que como yo ya le dije anteriormente acá en América Latina se le conoce simplemente como Gatubela como todos sabemos y bueno ahora quiero revisar a continuación la información que tiene Wikipedia de esta super heroína y bueno como sabemos bueno al principio como sabemos Catwoman o sea Gatubela es una ladrona de ciudad gótica normalmente utiliza un traje ajustado que es de una sola pieza y como arma utiliza un látigo y bueno anteriormente al principio fue una super villana y fue la rival del personaje del superhéroe Batman pero desde hace ya 30 años o sea desde la década de 1990 o sea que decir hace 3 décadas atrás empezó a ser una anti heroína y a menudo haciendo las cosas incorrectas por los motivos correctos y bueno como sabemos desde sus primeras apariciones prosperó sin embargo tuvo una pausa prolongada que duró entre septiembre de 1954 hasta noviembre de 1966 debido a la autoridad del código de cómics en desarrollo que fue en el año en el primer año ya antes mencionado y bueno bueno esto como sabemos estos motivos involucraron las reglas con respecto al desarrollo y representación de personajes femeninos que violaban los cómics y bueno un código que ahora ya no está vigente bueno como sabemos como yo ya le dije anteriormente el nombre real de Catwoman es Selina Kyle y precisamente esta figura no se llama Catwoman como estaba establecido en su empaque en su caja estaba establecido como Selina Kyle o sea su nombre real y bueno como sabemos bueno como sabemos bueno recordemos que apareció en diversas adaptaciones de medios de medios relacionados con el personaje Batman bueno recordemos que esta versión es interpretada por la actriz modelo y cantante So Kravitz estadounidense bueno y bueno y bueno recordemos que recordemos que es como y además recordemos que es un el interés romántico también es el interés romántico de Batman o sea precisamente Bruce Wayne como todos sabemos y bueno bueno y además bueno eso es todo lo que quería reseñarles con respecto a este personaje o sea Selina Kyle y bueno bueno acá pueden verla bueno como yo ya le dije esta la versión de la película que salió este año de la película de Batman que como sabemos el protagonista o sea o sea Bruce Wayne Batman fue interpretado por el por el famoso actor británico vinculado a Hollywood Robert Pattinson bueno y hay que recordar que esta versión de Selina Kyle o Catwoman es interpretada como yo ya dije por So Kravitz y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que bueno primero voy a hacerle ahí un acercamiento a su cara a su rostro bueno es la son las mismas facciones faciales que tiene en la película precisamente o sea con con pelo corto y bueno y podemos ver que aparte de su pelo corto que es muy poco común en las mujeres podemos ver que están simuladas la parte de su de su cara como por ejemplo su boca con sus labios pintados así como su nariz así como sus cejas sus ojos sus orejas entre otras cosas y bueno bueno y acá podemos verla precisamente con su traje de color negro bueno podemos ver que bueno podemos ver que también tiene simulado su cinturón precisamente acá bueno y podemos ver que están simuladas las cremalleras de su traje precisamente bueno podemos ver que están simulados también sus guantes como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver que están simulados sus sus botas y podemos ver que sus botas son con tacón y eso le hace verse bastante 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 estilizada atractiva bonita y sexy porque se ve bastante sexy con sus con sus luciendo sus tacones en sus botas para tener una muy bonita figura y bueno muy muy bonita esta figura y bueno podemos ver que además posee articulación completa en su cabeza y bueno podemos ver que esta y su cabeza puede hacer estos movimientos precisamente bueno podemos ver que tiene articulación completa hacia atrás hacia atrás y hacia adelante los los brazos como ustedes pueden apreciar bueno los codos también tienen articulación completa como usted bueno también tienen articulación los codos bueno las manos bueno también lo mismo también tienen articulación bueno 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 podemos ver que las piernas tienen articulación hacia los lados y hacia adelante la no no tienen articulación hacia no tienen articulación hacia hacia atrás porque le estorba está el diseño el diseño de su trasero bueno no quería decir eso pero así es bueno y podemos ver que las rodillas también tienen articulación como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos ver precisamente bueno acá podemos ver acá he creado esta pose de batalla pero pero mejor prefiero no mostrarla no no mostrarla por varios segundos porque porque con esa pose se podría caer y bueno bueno finalmente bueno finalmente para recomendar esta figura bueno se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de los superhéroes de DC Comics y también a los de Marvel también se los recomiendo 100% y bueno y también les recomiendo esta figura a todos los fanáticos especialmente no solamente de Batman sino que como yo ya dije a todos los a todos los a todos a todos los fanáticos de todos los superhéroes tanto de Marvel como DC Comics y bueno bueno esta figura me costó 14.990 en un supermercado acá en Santiago de Chile bueno me salió más de 10 lucas con bueno nosotros a lo a lo nosotros le decimos acá a lo que es 1000 le decimos lucas acá en Chile y bueno además quiero decirles que yo estoy pensando también en adquirir otras figuras de la última película de Batman en algún momento he visto por ejemplo algunas he visto por ejemplo versiones versiones en este mismo formato de 30 centímetros a Batman precisamente bueno pero también he visto versiones pero un poco más pequeñas que esta también de Selina Kyle y también he visto de Batman y además aparte de eso también he visto de Bruce Wayne y también he visto de uno de los villanos de de la película o sea como sabemos a el pingüino o sea Osval Chesterfield Coppolo que como sabemos en esta película está interpretado por Colin Fayrelle y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao